Yo quiero decir en primer lugar que el primer año, la primera carrera, se eligió de fondo el color rosa por el cáncer de mama, el segundo año se eligió el color verde por el cáncer en general y este tercer año se ha elegido el color lila por el cáncer de estómago. Lo que quiere decir que cada año intentamos elegir un fondo que vaya con algún tipo de cáncer, aunque la carrera y marcha solidaria sea con el cáncer de mama. No quiere decir esto que cada persona que hacemos la marcha no esté pensando en aquel familiar que no sea de estómago, que sea de cualquier otro tipo de cáncer, porque lo hacemos de mama, pero todos llevamos a alguien seguramente en nuestro corazoncito. Quiero aclarar, como siempre, que Rolucan no es una asociación de cáncer de mama, sino que es del cáncer en general y que estamos aquí para todas las personas que nos necesiten y que en Rota hay demasiadas personas afectadas. Así que desde aquí pido la colaboración de todas las personas o todos los ciudadanos de Rota y de otras ciudades que se quieran apuntar a la tercera carrera de marcha solidaria y aquellas personas que quieran colaborar o patrocinar parte de nuestra carrera que se celebrarán el 21 de octubre. Este año decidimos sacar a concurso el cartel y la camiseta que llegaremos en la tercera carrera de marcha solidaria. El día 22 de junio se reunió el jurado calificador y se vio los trabajos que presentaron. Se quedó empate, así que decidimos que fuera la comisión de la carrera la que desempatara y eligiera a una persona para darle el premio del cartel y de la camiseta de esta tercera carrera de marcha solidaria. Pues el premio se lo ha llevado Teresa María Sánchez Basuelo. Felicidades. Muchas gracias. Y mis compañeras de la comisión, Patrocinio Peña y Raquel Rivas, ahora cuando ya ella hable le harán entrega de los obsequios que teníamos para entregárselo a ella. Bueno, lo primero, dar las gracias. Me parece fantástica la labor de esta organización. He querido inspirarme a la hora de hacer el logo en esos logotipos que se utilizan para las Olimpiadas, para así representar lo que es ese espíritu luchador y además deportista. Y nada, decir que espero sobre todo que se pueda superar esa participación y esa colaboración de estos años anteriores. Y bueno, que muchas gracias.